Hola, hoy quiero compartir con ustedes una historia fascinante para recordar lo que decimos en las que hizo a Shem grandes milagros a nuestros padres en aquellos tiempos y en nuestros días. Cuenta una historia fascinante sobre una familia común que vivía en Varsovia antes de la Segunda Guerra Mundial. El padre de familia, un rab conocido, cambiando un poco la identidad para cuidar la identidad de los autores, el rab Jerujam Miller. Tenía una familia muy especial, llevaban el cuidado de las mitzvot de una forma muy bonita, en su casa brillaba la luz de la Torah en todos los aspectos. Al empezar la guerra, en un momento entran a su casa y los llevan hacia el gueto de Varsovia, en donde tenían que compartir un departamento con tres familias. La familia de rab Jerujam Miller tenía que compartir ese departamento con muchos otros niños. Uno de sus hijos, Heishi Miller, que era, solamente tenía 12 años de edad en ese momento, estaba esperando con ansias que llegara el día de Hanukkah. Un día que para su memoria siempre se recordaba como días de milagros, como días increíbles, con la calidez de las velas de Hanukkah, con cánticos y de forma muy especial. El 21 de Kislev, cuatro días solamente antes de Hanukkah, entran al departamento en donde estaban los Miller y llevan a todos los jóvenes de ese departamento, incluyendo a Heishi, a un campo de trabajo forzado. Él no podía entender lo que estaba pasando. Pasaban los días, cuando contó cuatro días y pensaba que esa misma noche tenía que ser Hanukkah, esperaba el milagro grande de Hashem. Hashem nos tiene que responder, nos tiene que contestar. Sin embargo, el milagro no llegó en ese momento. El milagro definitivamente fue que pudo salvarse de la guerra. Cuando, después de muchos años de trabajo, de mucho sufrimiento, al ser un sobreviviente, regresa a ver los archivos, a ver si era posible que su familia, alguien de su familia, hubiera sobrevivido a esta masacre. Sin embargo, la sorpresa de él fue que todos murieron dentro de la guerra. Para Heishi fue un momento muy difícil, en donde volteaba sus ojos al cielo y decía, Hashem, ¿cómo? ¿por qué? No puedo entenderlo. Por lo tanto, emprendió su camino hacia los Estados Unidos. Cuando, al llegar a Nueva York, ya a la edad apta para casarse, buscaba formar una familia. Gracias a Hashem, consiguió una pareja, también judía, pero que venía sobreviviendo también de la Segunda Guerra Mundial. Entre los dos decidieron que iban a formar una familia en la cual nunca se supiera su identidad judía, en la cual vivieran un poco lejos de los barrios de Nueva York, donde se encuentran los Yehudim, para que de esa manera no tuvieran que recordar de dónde venían y podían emprender una nueva vida viendo un nuevo camino. Así fue, se casaron, tuvieron a sus hijos. Y cuando el hijo más grande, Jason, llegó al día de su bar mitzvá, a los 13 años, por supuesto, nadie de los hijos sabía su identidad. Pero el padre, que ahora también había cambiado su nombre a Harry Jones, cuando lo ve llegar a los 13 años a su hijo, se acerca con él y le dice, ahora llegó el momento de llevarte al shopping mall, al centro comercial, a escoger lo que tú quieras, lo que tú pidas, sin límite, te voy a comprar en este día porque es un día muy especial para ti. Así fue, lo subió al coche, llegaron al shopping, estacionaron su coche un poco lejos de la juguetería, donde obviamente pensaba Heishi, o más bien Harry Jones, pensaba que podía ser el lugar donde podía encontrar los juguetes para su hijo. En el camino, entrando ya en el centro comercial, voltea, Harry Jones voltea para atrás y no ve a su hijo. Se regresa a unas cuantas tiendas atrás y lo ve viendo una vitrina. En esa vitrina había una menorá, una januquillá hecha a mano de madera. Su hijo no podía dejarla de ver. El padre le dice, bueno, ya está un poco tarde, nos podemos avanzar, seguramente la juguetería está a unos cuantos locales más, vamos adelante. Le dice él, papá, no, esto me llama mucho la atención. Papá, quiero saber el precio de esto. Entran a la tienda, una tienda de antigüedades, y le preguntan al vendedor, queremos saber cuál es el precio de esta pieza especial. A lo que él contesta, esa pieza no está en venta. Bueno, Harry Jones le dice a su hijo, vámonos, Jason, vamos a escoger algo de la juguetería. Le dice, papá, me prometiste que lo que más me gustara de todo el centro comercial ibas a comprar. Lo que más me gustó fue este objeto, lo quiero tener. Le dice, pero tú ni sabes qué significa esto, qué es. No importa, papá, esto me llama mucho la atención, lo quiero tener. Bueno, las promesas son las promesas. Un padre, cuando promete a sus hijos, debe cumplir. Por lo tanto, se acerca con el vendedor y le dice, bueno, hago una oferta por 500 dólares para comprar ese objeto que está en la vitrina. Le dice, le recuerdo que no está en venta. Le dice, bueno, si 500 dólares no son suficientes, vamos a pensar en mil. Bueno, para hacer un poco más rápida la negociación, cerraron la venta en 1,400 dólares. Al final, Jason sale muy emocionado por el regalo que obtuvo. Y van en el coche, de alguna manera, Harry Jones no puede entender por qué su hijo hubiera decidido ese regalo antes que una bicicleta, una patineta, un iPad, alguna otra cosa. Sin embargo, suben al coche, van de regreso, van platicando y hablando con él. Al llegar a casa, baja, sube Jason a jugar a su cuarto. Y en un momento se escucha un ruido fuertísimo. Lo que hace que Harry Jones suba rápidamente las escaleras y lo que pensaba, lo que se imaginó, era realidad. Esa menorá, hecha a mano de madera, estaba rota en pedazos en el piso. Bueno, ni imaginar, Harry, el coraje que tenía contra su hijo y lo que tenía preparado para hacerle. Pero cuando vio su cara y cuando vio que realmente había sido un accidente, decidió perdonar. Decir, no te preocupes, te ayudo a recoger todos los pedazos de esta januquilla. Al recoger, en uno de los lugares donde se prenden las velas, encuentra a Harry Jones, un pequeño pergamino, un papel pequeño con unas letras escritas en yiddish. Se sienta y lo empieza a leer. El hijo le dice, papi, ¿qué te pasa? Lo empieza a leer y al terminar de leer, se pone blanco, se le va el aire, la respiración y se desmaya. Bueno, llamen rápido a la ambulancia, vienen los paramédicos, lo tratan de revivir un poco, lo calman, pero se queda en su cuarto, en su cuarto sin recibir a nadie. Después de un buen rato, manda a llamar a su esposa y a sus hijos. Les dice, les quiero leer lo que dice en este papel, un mensaje dirigido directamente hacia mí. El mensaje decía lo siguiente, los días de oscuridad han llegado. Unos pocos días antes de Janucá, han arrancado a mi familia del lugar donde vivimos. Por un milagro grande pude esconderme por unos momentos y estoy ahora escribiendo estas palabras y haciendo por mis propias manos una januquilla, que estoy seguro que en algún momento de la historia será utilizada. Y le pido a la persona que la encuentre, no sé en qué momento y no sé en qué lugar, que por favor encienda las velas de Janucá para elevar mi alma. Cuando lo lee, los hijos no pueden entender qué significaba todo lo que estaban escuchando. Lee la firma, Rabi Yerujam Miller, es mi padre. Todos se quedan volteándolo a ver y le dicen, pero ¿cómo? ¿Tu nombre es Harry Jones? Le dicen, no, mi nombre es Heishi Miller. Mi padre escribió esta nota y esta nota llegó directamente hasta mis manos. Es impresionante pensar que a Kadosh Barujú puede haber movido tantas cosas increíbles para que la menorá llegara hasta el lugar donde el centro comercial y el hijo, que no tenían ningún tipo de educación judía, le haya llamado tanto la atención y después se haya roto en pedazos para poder encontrar este papel y así a Kadosh Barujú poder encontrar a otro hijo más que tenía disperso. Felicidades. Chag Sameach.